Bienvenido. Pues les quiero enseñar cómo se programa un apagado automático desde el símbolo del sistema. El proceso es muy sencillo y muy útil. Básicamente es esto. Botón de Inicio. Ejecutar. Escribo CMD. Enter. Copio el comando. Enter y listo. Pero si se dan cuenta solo pegué el comando, no lo escribí. Y es que en lugar de escribirlo cada vez que lo necesite mejor creo un archivo con varias opciones como el que están viendo ahorita y lo guardo con un nombre como, comando apagado programado, y listo. Cada vez que lo necesite solo copio y pego. Por cierto si por alguna razón tengo que interrumpir el apagado programado solo copio el comando que ven ahorita, sigo los mismos pasos, pego el comando y la ventana de apagado programado desaparece. Bien si les gustó el tutorial por favor haz clic en la manita. Hasta luego y buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!